Hola amantes de las series turcas. Bienvenidos al canal Zona Turca, donde siempre encontrarán los mejores consejos sobre lo que está en boga en el mundo de las series. Hoy estamos emocionados de presentarles las series turcas más recientes y emocionantes que no querrán perderse en 2023. Pero antes de empezar, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Ahora, vamos a empezar. Número 10. Bays Mbelada, estoy en problema. La serie Bays Mbelada profundiza en la vida de Asam Camber, un ex policía que decide formar un equipo con su amigo de confianza, Pele, para resolver casos de personas perjudicadas. Una de las características más intrigantes de la serie es la manera en que explora la compleja psicología de Asam, quien carga con el peso de sus dolorosas experiencias como policía retirado. La narrativa revela gradualmente los traumas y dilemas morales que lo atormentan, añadiendo una capa de profundidad emocional a la trama. Un aspecto notable de la serie es el conflicto generado por la insistencia de la madre de Asam, que vive en Trap Zone, de que se case con Milaik, una amiga de la infancia. Esta dinámica familiar añade una dimensión de realismo a la historia, explorando las expectativas y presiones sociales que muchas personas enfrentan en sus vidas personales. Sin embargo, el punto de giro más cautivante ocurre cuando Pele interviene de manera sorprendente, enviando una foto de Leila, la hija mayor de la familia Vícer, nuevos vecinos de la familia Camber. El intrigante mensaje La chica que amo crea un enredo lleno de suspense y misterio, desencadenando una serie de eventos imprevisibles. Este momento es un ejemplo brillante de cómo la serie mantiene a los espectadores al borde de sus asientos con giros inesperados y situaciones intrigantes. La carrera de la familia Camber por encontrar a Asam, quien se dirige de Trap Zone a Estambul, es un elemento de acción y tensión que mantiene al público comprometido. Número 9. Actriz. La serie Actriz nos lleva a un mundo fascinante e intrigante, donde la protagonista, la actriz más renombrada de Turquía, vive una vida de contrastes extremos. Esta serie es una exploración rica y envolvente de la dualidad de la fama y la oscuridad que muchas celebridades enfrentan en sus vidas reales. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es cómo se adentra en los entresijos de la vida de una celebridad. Durante el día, vemos a la actriz brillar intensamente en el escenario público, con toda la gloria y el glamour que la fama proporciona. Sin embargo, por la noche, somos llevados a un mundo sombrío y a menudo desconocido para el público en general. Este cambio drástico de escenario y atmósfera crea un contraste fascinante que mantiene a los espectadores intrigados. Además, la serie también aborda cuestiones profundas relacionadas con la presión de la fama, la invasión de la privacidad y los desafíos emocionales que enfrentan las celebridades. Ofrece una mirada atenta a los dilemas morales y las difíciles decisiones que la protagonista debe tomar para mantener su estatus de estrella. La trama de la serie también nos permite explorar la borrosa línea entre la vida pública y privada de una celebridad, destacando cómo el resplandor de la fama puede ocultar los problemas personales y los oscuros secretos que a menudo se esconden tras las cortinas de Hollywood. Número 8. Taz Prenses, la princesa indómita. La serie Taz Ais Prenses se sumerge en un mundo lleno de emoción y transformación, centrándose en la historia de Masal, una joven que creció inmersa en las hermosas historias de su madre, Sirín. Sin embargo, la trama toma un giro dramático cuando Sirín es hospitalizada debido a una enfermedad cardíaca, obligando a Masal a enfrentar la dura realidad de un mundo frío e implacable. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la transformación de Masal a medida que lidia con esta vuelta en su vida. De ser una joven soñadora, se convierte en una persona feroz y determinada, dispuesta a enfrentar todos los desafíos que se le presentan. Este viaje de autodescubrimiento y resiliencia convierte a Masal en un personaje cautivador e inspirador. El personaje del profesor Epgin juega un papel fundamental en la historia, brindándole a Masal un importante apoyo emocional e intelectual. La dinámica entre los dos es compleja e intrigante, agregando profundidad a la narrativa. La premisa de Masal completando las historias inacabadas de otros héroes es un elemento fascinante de la serie. Esto no solo crea una estructura narrativa única, sino que también nos permite explorar diferentes historias dentro de la historia principal. Cada historia inacabada revela detalles sobre los personajes secundarios, sus luchas y desafíos, enriqueciendo la serie y haciéndola más envolvente. Además, la presencia constante de Bolota, el perro de Masal, añade un toque encantador a la serie. La lealtad inquebrantable del animal hacia su dueña y la conexión especial entre ellos añaden una capa de calidez y humanidad a la historia. Número 7. Yuz YLLK Mucice, Cien Anos de Milagros. La serie Yuz YLLK Mucice nos sumerge en un mundo lleno de misterio, magia y dilemas morales mientras explora la vida extraordinaria de Alitair y los caminos entrelazados de Harika y Kemal. La trama comienza con el milagro que salva la vida de Alitair, dejándolo inmortal pero cargando el peso de nunca envejecer. Esta premisa única crea un escenario fascinante donde el personaje central enfrenta profundos desafíos existenciales a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más cautivadores de la serie es la dinámica entre los personajes. La relación entre Alitair y Kemal, quienes comparten el secreto de la inmortalidad, se construye a lo largo de décadas y está llena de lealtad y complicidad. Esto crea un fuerte vínculo emocional que los espectadores pueden apreciar a medida que avanza la historia. Harika, por su parte, representa un elemento intrigante en la serie. Su búsqueda de inspiración para escribir su primera novela se convierte en un viaje de autodescubrimiento a medida que se cruza con Kemal. La necesidad de Harika de encontrar una narrativa cautivadora y la determinación de Kemal de compartir su historia dan lugar a una trama llena de giros y desarrollos sorprendentes. La serie aborda temas profundos como la inmortalidad, el peso del secreto y la búsqueda de significado en la vida. Invita a los espectadores a reflexionar sobre las complejidades de la existencia y la importancia de compartir nuestras historias con el mundo. Número 6. Ates Kuslari, pájaros de fuego. La serie turca nos lleva en un cautivante y emocionante viaje, adentrándonos profundamente en la vida de cinco niños que viven al margen de la sociedad y se autodenominan los desarraigados. Este grupo peculiar está compuesto por Ali, el mayor con 13 años, Bulese, una niña valiente, un niño autista y un pequeño con solo 6 años. Sus vidas son una representación cruda de la dura realidad que enfrentan los niños en situaciones de calle, donde cada día es una lucha por sobrevivir. El punto de inflexión ocurre cuando, mientras buscan comida en un basurero, hacen un emocionante descubrimiento, un bebé abandonado con solo 40 días de vida. Con la inocencia típica de los niños, Ali y Bulese asumen la responsabilidad y se nombran mutuamente como los padres del bebé. A partir de ese momento nace una familia improvisada, y los desarraigados se convierten en los pájaros de fuego. Lo que hace verdaderamente intrigante a esta serie son los profundos aspectos emocionales y humanos que aborda. Arroja luz sobre las vidas vulnerables de los niños de la calle y cómo la conexión y el amor pueden florecer en las circunstancias más desafiantes. El viaje de los pájaros de fuego, es una exploración de la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de encontrar alegría y esperanza incluso en las situaciones más oscuras. Además, la serie destaca la importancia de la familia, no solo como una unidad tradicional, sino como un grupo de personas que se apoyan y cuidan mutuamente. Número 5. Yalnith Kalpler, corazones solitarios. La historia comienza con una noche mágica en Capadocia, donde Aida y Teoman comparten momentos especiales, pero son separados por el destino. Tres años después se vuelven a encontrar en Ankara, pero lo que inicialmente parece ser un momento de reunión se ve ensombrecido por el sorprendente giro de Aida, quien ahora está involucrada con Mehmet, el primo de Teoman. Esta dinámica crea un dilema emocional complejo, ya que Aida y Teoman tienen que navegar entre sus sentimientos pasados y la nueva relación de Aida. Mientras Aida y Teoman enfrentan sus propias tribulaciones, se nos presenta a Kumru, un personaje decidido a proporcionar una vida mejor para su hermano Byus. Sin embargo se encuentra con las ambiciones de su madrastra Fatme y su hija Nazli, lo que agrega capas adicionales de conflicto y tensión a la trama. El elemento intrigante de esta serie radica en la forma en que explora las complejidades de las relaciones humanas. Las presiones familiares, los dilemas morales y las decisiones difíciles se presentan de manera realista, lo que hace que los espectadores se identifiquen y se involucren profundamente con los personajes. A medida que la historia avanza, nos lleva a reflexionar sobre cuestiones universales como el poder del amor, la lealtad a la familia y la búsqueda de la felicidad. Además, la serie crea una atmósfera rica en giros inesperados y desarrollo de personajes, manteniendo a los espectadores ansiosos por descubrir que sucederá a continuación. Número 4. Teticzininoglu, el hijo del tirador. En esta emocionante serie, nos sumergimos en una trama intrincada que explora las complejidades de las relaciones, amistades y conflictos familiares. La historia comienza con la trágica muerte del hijo de Iskender, un evento que sacude profundamente la vida de todos los involucrados. Metin, el hijo de Korkmes es acusado de ser el responsable de esta tragedia, desencadenando una serie de eventos que llevarán a los dos amigos a un doloroso conflicto. La dinámica entre Iskender y Korkmes es particularmente interesante, ya que tienen una historia compartida que se remonta a dos décadas atrás, cuando enfrentaron una amarga separación. Ahora, el destino los coloca en lados opuestos de una situación desafiante, donde el futuro de sus propios hijos está en juego. Uno de los aspectos más envolventes de esta serie es la forma en que explora la naturaleza complicada de las amistades y las relaciones familiares. El público se ve llevado a reflexionar sobre cómo las elecciones del pasado pueden dar forma al presente y cómo los conflictos no resueltos pueden resurgir de manera abrumadora. Además, la serie nos mantiene cautivados con su narrativa llena de giros y revelaciones sorprendentes. A medida que Iskender y Korkmes luchan con sus emociones y buscan la verdad detrás del trágico accidente, somos llevados en un viaje emocional y psicológico que nos mantiene ansiosos por descubrir el desarrollo de los acontecimientos. En el centro de esta trama se encuentran cuestiones universales sobre responsabilidad, culpa y perdón. Número 3. Terzi, Sastre. En esta emocionante serie, somos llevados a un universo de relaciones intricadas y dramas emocionales que involucran a los personajes centrales, Aida, Theoman y Kumru, además de otros personajes cautivadores. La trama nos sumerge en una montaña rusa de emociones, donde los encuentros y desencuentros moldean el destino de los protagonistas. Aida, Theoman y Kumru tienen sus vidas entrelazadas de manera fascinante. La serie nos invita a explorar las complejidades de sus relaciones y los desafíos emocionales que enfrentan. La trama está hábilmente construida, revelando secretos, sorprendentes revelaciones y dilemas éticos que mantienen a los espectadores ansiosos por más. El aspecto más intrigante de la serie es la forma en que explora la naturaleza voluble de las relaciones humanas. A medida que seguimos las trayectorias de Aida, Theoman y Kumru, somos llevados a reflexionar sobre temas universales como el amor, la lealtad, el perdón y la redención. La serie nos desafía a cuestionar las elecciones de los personajes y a examinar cómo esas elecciones afectan no sólo sus propias vidas, sino también las vidas de quienes los rodean. Además, la serie nos brinda escenarios envolventes y una dirección hábil que captura tanto los momentos emocionales como los momentos de tensión con maestría. La banda sonora complementa perfectamente las escenas, profundizando aún más la conexión emocional del público con los personajes y sus viajes. Número 2. Donence el Tropical. La serie Donence profundiza en las complejidades de la vida de Jeze, una joven con sueños y aspiraciones que se ven drásticamente alterados por las necesidades especiales de su hermana, Gülze. La narrativa captura la lucha de Jeze por equilibrar sus propios deseos y objetivos con la responsabilidad de cuidar de su familia en un entorno completamente nuevo. El contraste entre la vida agitada de Estambul y la tranquilidad de Foca crea una dinámica fascinante en la serie, resaltando la capacidad de adaptación de los personajes a entornos tan diferentes. Jeze conoce a Ozgur, un instructor de vela, y este encuentro no sólo agrega romance a la historia, sino que también representa una oportunidad para que Jeze explore nuevos horizontes y pasiones. Además, Donence destaca la importancia de la aceptación, especialmente en lo que respecta a Gülze y sus necesidades especiales. La serie ilustra cómo la familia de Jeze se une para apoyarse mutuamente frente a los cambios y desafíos inesperados de la vida. En el corazón de esta narrativa se encuentra el mensaje inspirador de que, incluso cuando nuestros planes se ven interrumpidos, podemos encontrar belleza y crecimiento en medio de las vueltas impredecibles de la vida. Donence nos recuerda la importancia de la familia, la resiliencia y la capacidad de descubrir nuevos caminos, incluso cuando todo parece cambiar repentinamente. Número 1. Bambas Kaviri, alguien diferente. La serie Bambas Kaviri se sumerge profundamente en la complejidad de las relaciones humanas y en la búsqueda de la verdad, mientras que los personajes Leila y Keenan se ven involucrados en la resolución de un terrible asesinato que sacude sus vidas. Leila, una joven fiscal con un pasado tumultuado, está decidida a dejar atrás sus demonios personales y establecer un nuevo orden en su vida. Su deseo de justicia la impulsa a investigar el brutal asesinato de Hamdi Atlbay en el bosque, pero pronto descubre que este caso no es simplemente otro por resolver. A medida que se adentra en las complejidades del crimen, Leila se encuentra con secretos que amenazan con sacudir su propia existencia. Kinen, por otro lado, es un ambicioso periodista con una vida estable y una reputación respetable. Sin embargo, el asesinato de Hamdi Atlbay se convierte en un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a investigar más profundamente de lo que nunca lo había hecho. A medida que Kinen busca la verdad detrás de este horrible crimen, también descubre que su propia vida está en juego. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la forma en que explora los laberintos de la verdad y la mentira, explorando cómo los personajes se enfrentan a dilemas éticos y morales en su búsqueda de justicia. Además, Bambas Kaviri destaca la fragilidad de las relaciones humanas, a medida que se revelan secretos y se ponen a prueba lealtades. Muchas gracias a todos ustedes que han seguido este vídeo hasta el final y han participado con nosotros. Agradecemos enormemente su tiempo y las increíbles interacciones que tuvimos en este vídeo. Sin su presencia y apoyo, este canal no sería posible. Esperamos que estén tan emocionados como nosotros con las series turcas de 2023. No olviden dejar sus comentarios abajo sobre qué series están más ansiosos por ver en 2023. Hasta el próximo vídeo.